Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy TheScore, bienvenidos a la Open Expo Europe 2019. Estamos en el stand de Slimbook, que ha venido aquí a presentar físicamente su gama nueva de productos. Aparte de las actualizaciones de los ordenadores que han sido haciendo a lo largo de este último mes, Slimbook ha presentado dos nuevas líneas de productos. Una de ellas es este, el Apolo. En un principio se trata de un All-in-One, todo integrado. Comparado con el Curve, en este caso nos encontramos un producto con una estética mucho más Apple, algo muy alineado a su gama de portátiles. El portátil lo encontramos con dos configuraciones principales, i7 y i5 de octava generación, los dos. Con lo cual, lo que es para un ordenador de uso profesional, administrativo, incluso edición, es más que suficiente. Este, incluso para edición de vídeo y foto, su panel VA, diagnóstico mío, es bastante decente, ofreciendo una relación de color muy buena, pero un ghosting un poquito elevado, muy típico de este tipo de tecnologías. Pero como digo, lo que es para edición de vídeo, lo que es para fotografía, es una combinación muy buena, ya que en este caso el ordenador va incluido con la pantalla. Comparado al rendimiento de muchos portátiles, vamos a decir, a nivel de color es muy superior, a nivel de ghosting, bueno, entre no te pongas a jugar a juegos con píxeles como a puños, no lo vas ni a notar. En sí, el dispositivo es bastante interesante, a nivel de conectividades es muy completo, imaginaos lo que es completo, que tiene un puerto COM integrado. Año 2019, sigue existiendo los puertos COM. El dispositivo es muy silencioso, en un principio creo que tiene un solo ventilador activo y funciona con transformador externo. Esto le permite ser increíblemente fino, en el canto, no estamos hablando, no llega ni a un centímetro, cosa que en la parte más del bloque central, lo que sería en el núcleo, sí que es un poquito más grueso, para incluir una placa base estándar. Esto quiere decir que el ordenador es, entre comillas, actualizable por el usuario, algo que ninguna otra marca le permitirá. Y estamos hablando que no solo actualizable, sino también ampliable. Pero bueno, vayámonos al caso. El dispositivo, como digo, para una oficina, un coworking, al tener esta estética tan Apple, digamos que es muy bonito y queda bastante bien. Y el panel es muy generoso. Resolución 1080, no llega a resoluciones altas, pero sigue siendo una resolución que a día de hoy es la que tiene el 99% de la gente. Con respecto al desempeño con sistemas operativos de software libre, lo ya esperable de la compañía. Funciona todo, Bluetooth, Wi-Fi, todos los puertos, ningún tipo de problema. El brillo es controlable mediante software a través de la configuración de Windows, aunque por defecto el layout que viene con el teclado de serie no incluye funciones como subir y bajar brillo, como sí podemos tener los portátiles, pero podemos acceder perfectamente a través del panel de asistentes. Por lo demás, seguiré investigando aquí en la feria. Espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!